Ay, 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 gitana Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor Y deja de sufrir, escapa con mi amor Después de llegaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu gitana, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue La que te espera Voy a quererte Aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Esta guerra la ha ganado nuestro amor Yo nací para tus ojos, para nadie más Siempre voy a estar en tu camino La alma de mi alma, corazón de tempestad Dime por dónde ir Después te llevaré hasta donde quiero Sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu gitana, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue La que te espera Voy a quererte Aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Nuestro amor Estro amor Cosimo amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh